¡Ole a reale, ole a reale, ole a reale! ¡Ole a reale, ole a reale! ¡Ole de un mestre, porque si te creo, tú eres mi por un buen! ¡Ole a reale, ole a reale! ¡Ole a reale! ¡Horale a ver! ¡Horale a ver! ¡Horale a salir a jugar! ¡Un grubor de luchar! ¡Horale a irme!